Bienvenido a charlas en dominó hoy estamos con un hombre de las barbas estilista profesional dueño de la primer barbería de posadas quien junto a un gran grupo de especialistas se dedican al cuidado de la estética masculina un especialista que supo subirse a la ola y abrir en posada uno de los primeros lugares como me lo dijo una vez un colaborador de él donde los hombres pueden mimarse y donde podemos encontrar mucho la obra del marketing que considero que fue muy bien aplicada hola cristian gracias por estar acá charlas en dominó esta es este espacio que es nuestra oficina de trabajo y transformado en set de filmación pero bueno decime esto que cuento es así como te definimos exactamente para mí está bien la definición como la voz es un spa para el hombre donde realmente pueda estar en su espacio si más allá que vas a cortarse el cabello arreglarse la barba también de sentirse como el club para para el caballero pero son errores diciéndolo mimarse no pero es algo así un espacio día más más adecuado no si es como un spa para el caballero o sea hay cliente que me dicen va a sonar medio raro dice pero me mima más acá que en mi casa la idea de estas charlas en dominó es hablar un poquito de cómo ven los emprendedores o gente que negocio bueno pues ya no somos emprendedor me dijiste que hace 21 años estás en el negocio de la peluquería y un poco menos en la barbería pero es conocer un poquito cómo trabajaron el tema del marketing no que cuál es tu conocimiento del marketing cómo lo aplicaste si buscaste ayuda en el tema es decir cómo fue llevado adelante esto de cristian garcía barber shop bueno mira el tema del marketing para mí fue muy importante porque armamos un equipo de trabajo estamos muy desorganizado con la peluquería con la barbería en realidad cuando fue el boom de la barbería hace tres años atrás y venía mucha gente a nuestro lugar de trabajo nuestro local y tenía un desborde de gente empezamos a perder gente porque era mucha la espera de tres a cuatro horas de espera había muy buena onda en el lugar pero se volvía un poco pedioso el tema de la espera hasta que un amigo se acercó me ofreció su el trabajo así de marketing y empezamos a trabajar lo empezamos a ver o sea vos veías la necesidad de organizar un poquito el tema comunicación y organización en sí exactamente me me dio a un sistema para organizar digamos el tema de trabajo el short cut y bueno empezamos con los turnos empezamos a trabajar con turnos diferente toda mi vida trabajé por orden de llegada empezamos a trabajar con los turnos y formar un equipo de trabajo un front alguien que esté al frente si recepción y fue todo todo nuevo para mí pero ahí empecé a ordenar y a ver realmente el resultado del tema de marcas de conocer la aplicación práctica del marketing exactamente fue fue un cambio fue un antes y un después realmente de trabajar de por orden de llegada a trabajar por turno porque pensamos en el tiempo de la gente y eso es muy importante qué conocimientos tenía anteriores de marketing tenía alguna referencia algo sobre marketing digo cuando empezaste con el negocio cuando empezaste a ver esto de subirse a la ola de la barbería que ya venía en el mundo llegando a la argentina en el cuidado más que nada del marketing del conocimiento de marketing muy poco sí sí sé que trabajan mucho con estrategias que con pero muy poco muy básico por eso recurrirá por eso recurrimos un profesional y bueno hasta hoy seguimos trabajando con con esta persona tenemos un equipo de trabajo tenemos con un equipo de contador abogados pues trabajamos o sea la barbería está enfocada en tres puntos siguen en tres etapas primero al consumidor final que es el cliente sí y nuestro punto fuerte sería el hombre entre 18 y 65 años más o menos también cortamos a niños a bebés pero el fuerte está entre 18 y 65 años y el segundo punto sería al peluquero al estilista o el estudiante porque trabajamos con los workshops con los cursos y también realmente sería la marca de nuestro producto el verdadero hombre o el hombre real sería la marca de nuestro producto sí lo primero sería lo que nosotros en marketing llamamos segmentación bien identificado quién es el segmento principal por un lado tenés los clientes finales lo llamamos nosotros sí y por el otro el intermediario exactamente o sea son canales de ventas donde tenemos el segundo punto que son los bolsos y los productos sí donde trabajamos directamente en capacitar a los peluqueros trabajamos en perfeccionamiento a los peluqueros sí después el tercer punto sería ya para el emprendedor el que quiere comprar la franquicia porque también tenemos armada la franquicia con el grupo de trabajo justamente de marketing está bueno eso son poco los las empresas locales que se franquician no son muchas y si se lo hace organizado mejor todavía y siempre con una visión a futuro no esto de la marca que me decías la idea justamente de volviendo así haciendo hincapié al marketing es que cristian garcía se conozca como como la marca o sea entrar a la persona entrar a la marca con cristian garcía que la gente vaya a la barbería de cristian garcía pero es la marca porque hay un equipo de trabajo si hay profesionales que fueron formados y capacitados siguiendo una línea de trabajo y están capacitados para para trabajar excelentemente para la satisfacción del cliente exactamente ¿Cuál sería tu mensaje según tu experiencia? como te decía al principio esto trata de la relación del emprendedor del empresario ya no con el marketing lo que buscamos acá es reflejar un poquito como como fue aplicado en el negocio esto que vos me decías veías que tu negocio estaba creciendo y necesitabas un rumbo ¿no? entonces buscaste ahí en un profesional la aplicación del marketing ¿cuál sería tu consejo según esta experiencia? darle a aquellas personas que ya tienen su emprendimiento su empresa en marcha o están por emprender mi consejo sería de que no tengan miedo a invertir porque fue lo mío también o sea lo que más me tocó el tema de invertir ¿sí? porque se trata de mucha inversión jugársela jugársela y a innovar eso sería lo ideal porque todo está creado ¿sí? todo está creado pero si vos innovas sobre lo que está creado cambia la cosa ¿sí? a mí hay colegas que me decían que yo estaba loco cuando decidí pasar de lo femenino a lo masculino ¿cómo vas a dejar la parte femenina si es la que más te deja? la vaca lechera hoy decía no porque el hombre se está cuidando más el hombre ya piensa diferente o sea antes compraba un producto ahora no compra un producto para el cabello para la barba o sea hay otro mercado jugarse sobre información cierta ¿no? teniendo información o sea vos veías que esto se venía entonces ahí te animaste y te mandaste exactamente sí sí estábamos informados porque esto fue a nivel mundial tema la valoría pero acá en Argentina recién empezaba entonces nos fuimos por ese lado trabajamos full formamos un equipo fuerte y hoy en día contamos con la sucursal de encarnación que hace cinco meses también que estamos en el vecino país y tenemos un equipo también de barbero que trabaja allá y va bien va bien el paraguayo también está entrando en la onda de la barbería y mucha comunicación mucha comunicación veo tu movimiento en las redes en instagram mucho vivo en la barbería como como trabaja en ese tema como lo planifica y está planificado también por el asesor de marketing pero es muy importante tener movimiento en las redes sociales hoy en día la gente se maneja mucho con el móvil con el teléfono y es importante siempre estar en movimiento con las redes sociales mantener la actividad mantener activos y para ir cerrando estas charlas que como repetía lo que busca es hablar un poquito del marketing de manera corta y sencilla y clara y contarnos un poquito en qué estás que se viene al futuro porque hablábamos de jugarse y de siempre y con lo que me contaba también de los tres ejes de los que trabaja la barbería veo que siempre hay una visión de futuro también no y contar un poquito en qué estás hoy mira te comento el nuevo emprendimiento sí gracias a dios tengo fuerza y siempre voy para adelante también tengo mi mujer que me apoya en esto es muy importante si la ayuda idónea y bueno tenemos un proyecto en el mente un proyecto ya iniciado porque se viene después la barbería nosotros dimos el primer paso con el tema de la barbería acá en posadas fuimos los primeros en posadas también fuimos los primeros en encarnación pero con el concepto de la barbería ya había otras barberías pero no con el concepto que traje trajimos nosotros el concepto europeo con la ambientación o sea el concepto real de la barbería así que va a pasar con las sillas antiguas y bueno ahora viene algo más o sea la evolución de la barbería la evolución de mi barbería fue como como trabajar y pelear conmigo mismo entonces ahora estoy creando un espacio exclusivo para para mis clientes VIP estoy creando un espacio totalmente exclusivo como como te decía un espacio exclusivo donde yo voy a estar con el cliente a solas y a un lugar muy relajante si donde el cliente pueda disfrutar de una mano de un buen whisky una cerveza un jugo lo que quiera tomar pero que sea una experiencia así que tenga una buena vista en realidad estamos en proceso todavía que bueno que bueno está esta frase experiencia porque el marketing no se trata de eso justamente la experiencia de esto que hablábamos del spa también no esto se va a ir transformando en una especie de spa propiamente dicho de ir a disfrutar de un momento y pasar un momento porque no se trata no se trata solamente de cortar el cabello o arreglar una barba si cualquiera lo puede hacer cualquiera puede cortar el cabello cualquiera puede cortar una barba pero se trata de que el cliente vive una experiencia de un ida y vuelta donde yo ofrezco mi trabajo mis técnicas que adquirí durante los cursos los años de trabajo las capacitaciones y brindar todo eso en 30 minutos una hora lo que me lleve un servicio de corte y barba y el que el cliente me devuelve alguna satisfacción que se mira al espejo decía guau me encanta una sonrisa es una satisfacción para el para el estilista para el barbero o para el que corta el cabello y de hecho de hecho tus locales están tan generados como para vivir esta experiencia no esto que hablamos de la experiencia no música como es aparatos especiales viejos activos la silla el barbero eso está eso está muy bueno también para eso la experiencia así que cristian muchísimas gracias por participar de charlas de dominó y bueno espero que con este próximo paso de la barberista evolución de la barbería que vaya muy bien como si no gracias a ustedes por invitar no 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 bien pero ¡Gracias! ¡Gracias!